Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres excelentemente bien. Hoy te voy a platicar sobre la telenovela El Ángel de Aurora. Acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En esta telenovela El Ángel de Aurora estaremos viendo cómo Ángel estará pasando por momentos bastante difíciles al lado de Elena. Muchas personas se oponen a la relación que ellos puedan tener. Se ven bastante bonitos juntos, pero como siempre existe alguien que va a meter cizaña y esto no será una excepción en la relación de ambos. Así que Ángel y Elena estarán pasando por dificultades enormes en medio de toda la relación que están teniendo. Elena va a encontrar a Ángel abrazando a otra chica. Ángel está en un momento bastante débil porque le han dicho una mala noticia con respecto a su madre. Y Demián estará en contra de su propia tía. Pues resulta y acontece que Demián estará descubriendo por otra vez más algunas cosas que su tía está impidiendo. Y por supuesto que Demián comenzará a hacer algunos fraudes en la empresa. Esto será todo un problema porque la familia estará pasando por procesos bastante dolorosos. Otro asunto es que también Ángel, con la noticia de que su madre está bastante enferma, tratará de buscar trabajo donde pueda. Y la señora Aurora le extenderá su ayuda para poder solventar los gastos que Ángel va a tener. Pascual también se va a enfermar y esto será otro problema y otra carga para Ángel. Ángel tomará la gran responsabilidad de su familia en los hombros como todo un hombre responsable. Debe de olvidarse por un rato del amor y estar más enfocado en su trabajo. Esto es lo único que le garantiza a él un buen futuro. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Así mismo vamos a ver cómo Elena estará volviendo nuevamente con Demián y estará volviendo a la relación con Demián. Te invito a que no te pierdas ningún avance y acá te lo estaré presentando todos. Porque vio a Brianna y a Ángel bastante cerca. Entonces por esta razón ella tomó la decisión de alejarse de Ángel y seguir sus planes y sus compromisos con Demián. Demián fue bastante pasivo. Le dio tiempo a Elena para que ella pueda pensar y este tiempo fue el determinante para que ella volviera con él. ¿Qué opinas tú de esos detalles? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!